Hemos tenido una reunión donde la municipalidad se está comprometiendo a dar este apoyo con la donación de un terreno para que se empiece ya todo el expediente y el perfil para la nueva construcción en el marco de las nuevas redes integrales de salud que se está ejecutando a nivel nacional y San Martín es uno de los pilotos para este nuevo sistema de salud. De esta manera el director del Centro de Salud de Morales habló del proyecto de construcción del nuevo establecimiento, proyecto que se encuentra dentro de la prioridad del Ministerio de Salud. El profesional dijo que no existe un lugar específico donde se construirá, será la Municipalidad de Morales que lo evaluará. Lo más importante es que existe presupuesto para levantar un nuevo centro de salud. Se está evaluando, la Municipalidad está evaluando esa posibilidad, también está evaluando otros sitios, pero lo que la Municipalidad está garantizando es que va a haber una donación para el sector salud para que se crea este nuevo establecimiento y sea beneficioso para toda la población rural. De parte de ustedes, doctor, ¿cuál es la garantía para la construcción de la capital? ¿Todo está ya enlazado a ese tema? Sí, hay una comisión que vino de Lima junto con el Ministerio de Salud y el PRONIS, que es el proyecto nacional de inversiones en el sector salud. Como lo vuelvo a reiterar, San Martín es uno de los pilotos a nivel nacional para la creación de las nuevas redes integrales de salud, es un nuevo sistema que se va a implementar a nivel nacional. Entonces, esto viene ya como un presupuesto para infraestructura, equipamiento para los nuevos hospitales emblemáticos de nuestra región. Actualmente son 16 establecimientos identificados en toda la región de San Martín y uno de ellos es Morales, ¿no? Para lo cual, lo único que se requiere es un terreno específico y en eso entra a tallar la Municipalidad y nos damos con la grata sorpresa, pues, que vamos a tener ese apoyo, ¿no?, constante de la Municipalidad para el beneficio de toda la población. El profesional dijo que todavía no hay un monto específico para la inversión del Estado, pero el nuevo centro de salud tendría que ser construido en un terreno de una hectárea aproximadamente. Todavía no hay un monto calculado, ¿no? Simplemente hoy día, bueno, el día de ayer estamos empezando las reuniones. Sí hay un presupuesto ya garantizado, el monto todavía no lo sabemos porque como podrán enterar, no lo podría decir, ¿no? De repente podría pasar 30 millones, no lo podría decir. Es un monto que todavía no nos determinamos, pero sí ya hay una plena convicción y una orden desde el Ministerio de Salud para hacer la ejecución de este proyecto. Doctor Sergio, ¿es casi una hectárea de terreno que se va a entregar ya para el nuevo establecimiento de salud? Sí, efectivamente, según las nuevas normativas que sale el Ministerio de Salud, más o menos se necesita una hectárea para hacer la construcción de un establecimiento 1-4. Finalmente, el director del centro de salud refirió que se necesita repotenciar con infraestructura y equipos y recursos humanos. Hasta febrero del 2020 tienen que tener el lugar definido donde construir, de ser el estadio municipal, no afectará el desarrollo de la Copa Perú. Sí, lo que pasa es que actualmente el establecimiento todavía tiene la categoría 1-4, pero como ustedes verán y de repente hacen sus visitas, lamentablemente la infraestructura ya es una infraestructura en decadencia, ¿no? Y necesitamos repotenciar esto, ¿no? Necesitamos repotenciar no solamente con la infraestructura y equipos, sino también con el recurso humano que ya la población moralina lo merece. De repente sumar ginecólogos, sumar pediatras, que un nivel 1-4 se podría establecer. ¿Cuándo se estaría conociendo ya algún avance más de esto? Bueno, el avance que se ha propuesto es hasta inicios o finales del mes de enero, del próximo año. Ya tendríamos que tener una respuesta de parte de la municipalidad donde se va a hacer el nuevo establecimiento de salud, viendo obviamente con todo el perfil técnico para la accesibilidad a toda la población. De acuerdo a lo que ha escuchado, doctor, ¿no se estaría perjudicando el inicio del certamen Copa Perú en Orales, mientras se hagan las gestiones para el inicio, no? No, la Liga Distrital de Morales está garantizada, o la continuidad, ¿no?, de sus actividades. Nosotros, como sector salud, también promovemos el deporte y también es de nuestro interés, así que no habría ningún problema en ese tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!